...de ayer anticipábamos una movilización contra la reforma laboral que fue convocada por el Frente Sindical y Social de Río Cuarto y está ocurriendo en este momento en la Plaza Central. Allí están nuestros compañeros Marcelo Escudero y Juan Rucci y los tenemos en línea en este momento para que nos comenten las últimas novedades. Buenas tardes Marcelo. ¿Me escuchás? Hola Vanessa, si me puedes dar un cachito más de retorno, disculpe el término, pero allí los podemos recibir mejor, ¿puede ser? Perfecto, ya lo vamos a solucionar. Yo tampoco te escucho muy bien desde acá, si los chicos del control me pueden dar retorno también vamos a poder hacer mejor el contacto telefónico. Ahora sí, ¿me escuchás bien? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora escuchamos mejor, ahora escuchamos mucho mejor. Bueno Marcelo, a pesar de este viernes lluvioso, ¿qué está ocurriendo allí en la Plaza Central? Bueno Vanessa, mira, justo acá está procediendo a desconcentrar la columna de prácticamente 1.500 personas que a pesar de la lluvia y de que el clima no acompañó dijeron presente respecto de lo que es este categórico rechazo a la reforma laboral que propone el gobierno nacional. Muy brevemente lo vamos a consultar al presidente de la Federación Universitaria y después también de manera sintética completamos la crónica respecto de por qué el pueblo y los estudiantes se movilizan en esta tarde tan complicada desde lo climático. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, negro? Bueno, un saludo para todos. Sí, bueno, el porqué está claro, lo venimos diciendo. El Frente Sindical y Social es un actor que viene conjugando la representación de la clase trabajadora y los estudiantes que también somos trabajadores en formación, las cooperativas, las organizaciones sociales. Como parte del pueblo no podemos menos que decir que no rotundamente la reforma a la UBAI que se está intentando implementar de parte del gobierno, pero como necesidad de un sistema. A ver, son las necesidades hoy por hoy de los grupos de poder y de la economía global que quiere avanzar sobre nuestro territorio. Ya se dio en Brasil de manera salvaje, ya se dio la reforma previsional aquí, la reforma tributaria, digo, es el paquete medio que necesitan para avanzar y para dejar al pueblo de rodillas. Entonces, obviamente, que vamos a estar en contra. Hoy lo climático desfavorecía, pero se vio una gran convocatoria. El CGT tuvo un plenario local también, muy rescatable, un plenario provincial, perdón, vinieron delegaciones de CGT de todas las provincias de muy lejos, tuvieron un debate, un diagnóstico conjunto y sacaron un documento que va en el mismo sentido de la movilización de hoy. Y muchos compañeros, así como los estudiantes, todos los claustros universitarios detrás de la bandera de la defensa de la universidad pública y de la comunidad universitaria, estuvimos marchando y obviamente que esto recién comienza, como se dijo al finalizar la marcha. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias, un saludo a todo el canal y a los compañeros de la universidad. Bien, la palabra del presidente de la Federación Universitaria, Vanessa. Bueno, la lluvia, por supuesto, complicaba bastante lo que era por allí el traslado, el desarrollo de la columna, que estaba citada a la hora 18 en Plaza San Martín, una hora después partió desde ese lugar hasta la esquina de San Martín y Constitución, esto es en Plaza Central. Dieron prácticamente, de las cuatro cuadras que rodean a la plaza, tres en contramano, fueron en dirección, como lo indica, la mano por calle San Martín, después en contramano lo que es Sobremonte, Buenos Aires y después Constitución, frente a la iglesia catedral, donde se realizó la concentración, se leyó un documento, hubo la palabra de algunos referentes de distintas organizaciones sociales, comunitarias, barriales, y también se destacó sobre el final el discurso del titular de la CGT local, Ricardo Magallanes. También Mariano Llobel, el representante de la FURC, había hecho los propios minutos antes. ¿Qué es lo sintético respecto de lo que deja este acto? Casi 1.500 personas, decíamos, manifestándose en contra de la reforma laboral y también, por supuesto, hubo una convocatoria para el 29 de mayo, en consonancia con el cordobazo por parte de la CGT a nivel provincia. Hoy, como lo decía Llobel, hubo un plenario cordobés, donde las tres regionales se concentraron en nuestra ciudad esta tarde, y entre otros puntos, convocan para una movilización en Córdoba capital el día 29 de mayo. Los paraguas presentes, las capuchas, los rompevientos, de una u otra manera, le dieron algo de color también a esta jornada lluviosa en este viernes por la tarde-noche en Río Cuarto. Lo veíamos en las imágenes que nos enviaste en directo desde allí de la Plaza Central, la tenemos en pantalla y pudimos apreciar lo que está sucediendo allí en Plaza Central, así que muchas gracias por esta crónica tan completa. No, al contrario, acá tenemos casi pasado por agua el compañero Juan Rucci, pero bien, 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 firme, firme. Lo imagino, espero que hayan llevado paraguas. Vamos a ver si conseguimos uno ahora, pero no hay problema, todo bien. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Juan, y estaremos obviamente cubriendo la constancia y la continuidad de esta problemática que nos tiene preocupados, por supuesto, todos los trabajadores. Así es, Vane, tenemos más testimonios sobre esto para la edición del próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias.